La política de austeridad republicana combatió el dispendio, la suntuosidad y la frivolidad a expensas del erario. Promovió un ejercicio de los recursos públicos que asegurara la generación de ahorros sin comprometer los objetivos nacionales ni las metas institucionales. Los entes públicos redujeron sus estructuras orgánicas y ocupacionales en plazas de mando, de enlaces y de gabinete de apoyo hasta en un 30 por ciento. Y sólo se autorizaron secretarios particulares a los titulares de las dependencias y el servicio de choferes se limitó a subsecretarias, subsecretarios y sus superiores. Y se eliminaron las plazas de dirección general adjunta. Se redujeron los sueldos comenzando por el presidente de la República, en un rango que fue del 50 al 12 por ciento, asegurando que ningún funcionario recibiera un sueldo mayor al presidente de la República. Se suprimieron las pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como de seguros de gastos médicos y seguros de vida, excepto lo dispuesto en decretos o en disposiciones específicas. Se suspendieron los gastos superfluos en viajes, comidas, telefonía y se eliminaron las delegaciones de las dependencias federales en el extranjero. Sólo se adquirieron insumos estrictamente necesarios, una vez constatada la no existencia en el almacén por medio de un contrato marco celebrado por la Secretaría de Hacienda.